Bueno, el Magic 5 Lite tiene características realmente interesantes, empezando por su pantalla. Hablamos de una pantalla de 6.67 pulgadas o LED curva, como ustedes pueden ver, en 45 grados, y asimismo posee un revestimiento denominado Honor Shield Glass de 0.65 milímetros, lo que me va a permitir que el teléfono sea resistente a diferentes impactos. Por ejemplo, hace rato aquí en la presentación pudimos ver cómo podíamos romper con facilidad una nuez y la pantalla se encuentra intacta. De hecho, este es el dispositivo que estábamos utilizando para esa actividad y como se pueden dar cuenta, no ha pasado absolutamente nada. Su resistencia en pantalla, adicionalmente, pues se condiciona muchísimo con la parte de su diseño. Es un diseño realmente delgado, tan solo 7.9 milímetros de grosor y 179 gramos de peso. Un teléfono discreto, no se preocupe, no le va a pesar en su cartera o en su bolsillo. Y bueno, adicional a esto, su batería. Hablamos de una batería de 5100 mil amperes hora, que usted va a poder disfrutarla hasta por dos días y medio sin inconvenientes. Adicional a eso, tenemos una carga de 40 watts que viene con el chanchito cargador en la caja, así que también todos los accesorios lo incluyen y usted va a poder tener una experiencia de carga bastante rápida. Asimismo, contamos con 128 GB en almacenamiento interno y tenemos 6 GB de RAM más 5 GB de RAM Turbo. Significa que el teléfono tiene la funcionalidad, la fluidez y sobre todo la rapidez de un teléfono de 11 GB de memoria RAM. Así que usted va a poder vivir una experiencia para juegos, multimedia, en lo que usted necesite con Magic 5 Lite. Bueno, el teléfono ya está disponible en Ecuador. Usted lo va a poder encontrar en su operador favorito y asimismo en cualquier tienda que venda tecnología. No se preocupe, usted lo va a poder encontrar a un excelente precio y como les digo, viene con todos los accesorios en la caja para que usted como cliente, como consumidor, no se pierda de absolutamente nada. Así que no... También lo vamos a poder encontrar en la página de Honor gracias a honorstore.es o también estamos ubicados en la ciudad de Quito, en el Centro Comercial del Guerrero con nuestra Honor Store. El precio, como ustedes lo pudieron ver, aproximadamente unos 450 dólares. Un precio bastante asequible para todo lo que el dispositivo nos ofrece, pues les va a encantar. El día de hoy tengo el honor, el privilegio de presentar el nuevo Honor Magic 5 Lite para Ecuador. Es un dispositivo Premium Lite que obviamente nos trae una nueva generación de tecnología líder. Por ejemplo, con características como su pantalla Honor Shield Glass de ultra durabilidad. Es una pantalla con un grosor de 0.65 milímetros contra 0.55 milímetros que suelen tener otros smartphones de la competencia. Es resistente a golpes, a caídas. Por ejemplo, a un metro en mármol. Hicimos pruebas rompiendo algunas nueces. Le han pasado autos encima y la pantalla del Honor Magic 5 Lite sigue sin absolutamente ninguna evidencia de daño, rayadura o, por supuesto, no se ha quebrado. Y esto es muy importante porque los usuarios en el pasado tenían cierto escepticismo con la adopción de pantallas curvas. Bueno, pues Honor ha eliminado por completo este problema haciendo una pantalla ultra inmersiva, estética, muy ergonómica. Como pueden ver, lo puedo sostener con una sola mano, pero también ultra resistente. Lo que garantiza que los usuarios estarán más tiempo con su smartphone. De hecho, lo que está proponiendo Honor con el nuevo Honor Magic 5 Lite es que el usuario no tiene que sacrificar características para tener todo lo que necesita. Por ejemplo, en el pasado, si queríamos una batería grande, teníamos que recurrir a un producto grueso, un producto muy pesado. Bueno, pues en el Honor Magic 5 Lite, como pueden ver, tenemos un producto ultra delgado, ultra ligero, 7.9 milímetros de grosor, 175 gramos de peso. Es un producto muy delgado, muy ligero, muy ergonómico, que se puede tomar con una sola mano, pero la batería es enorme. Son 5100 miliamperios hora que nos da más de dos días de uso sin interrupciones. En cuanto a desempeño, también tenemos muy buenas noticias. Procesador de última generación, Qualcomm Snapdragon 695, listo para 5G. Y la tecnología de Honor, Honor RAM Turbo, de 6 más 5 GB, lo que nos da una experiencia de 11 GB de RAM, ideal para todo tipo de aplicaciones, para todo tipo de multitarea, productividad, creación de contenido, y todo lo que se puedan imaginar. Y por si fuera poco, sí tenemos una pantalla ultra durable, ultra resistente, pero también, si vemos la parte de atrás, ya sea en el color verde esmeralda, que es el que tengo aquí, o en el escarcha mística, vamos a darnos cuenta que el producto no se ensucia con la grasa de los dedos ni con las huellas dactilares, ya que tenemos un acabado mate. Este producto, pues los invito a utilizarlo sin funda, porque tenemos una pantalla al frente, ultra durable, ultra resistente, y atrás tenemos una tapa trasera, que obviamente se va a mantener fresca, limpia, y por supuesto, no se resbala. Para Honor, uno de los pilares más importantes es la usabilidad, y una de las tecnologías que utilizamos para obviamente impulsar esta usabilidad es la inteligencia artificial. En este producto, la inteligencia artificial está presente en todo, en el desempeño, en el ahorro de la batería, y sí, también en el uso de la pantalla, ya que gracias a un sistema de inteligencia artificial, un algoritmo propietario, podemos prevenir toques accidentales en la pantalla. Es muy común que cuando sacamos del bolsillo, de repente tocamos la pantalla, y activemos la cámara, o activamos alguna aplicación por accidente, bueno, con el Honor Magic 5 Lite esto no va a suceder, porque la pantalla detecta si se trata de un toque accidental, o de un toque intencional. Entonces, nada de que abrimos una aplicación, se activó la cámara, se activó la grabadora de voz, o hicimos algo que no. ¿Cuándo manipulamos el teléfono? No, porque el dispositivo va a saber, insisto, si es intencional, o si es accidentado. El autoridad de... Honor confirma, el día de hoy, que además del Honor Magic 5 Lite, en este gran mercado que es Ecuador, tendremos disponible el Honor Magic VX, la nueva generación de dispositivos plegables, un dispositivo ultra premium, un dispositivo increíble, que nos da lo mejor de los dos mundos, nos da un smartphone insignia, al final es un Magic Series, con la pantalla exterior, pero también nos da una mini tablet ideal para productividad y consumo de contenidos en cualquier lugar y en cualquier momento. Algunas de las características principales, por ejemplo, es impulsado por una de las plataformas móviles más potentes del mundo, el procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1. Además, tenemos un panel externo de 6,45 pulgadas, nada que es un panel angosto, que parece control remoto del teléfono o no, es un panel completo, es un smartphone insignia en toda la extensión. Abrimos... Bueno, pues Honor siempre buscando integrarse de forma profunda con lo que los usuarios realmente quieren, realmente les gusta y obviamente buscando alianzas que nos llevan más allá. Está ofreciendo en esta temporada de lanzamiento del nuevo Honor Magic 5 Live la oportunidad a los usuarios en todo Ecuador de ganarse una suscripción por tres meses a este servicio de streaming Disney Plus. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque sabemos que los usuarios cada vez están consumiendo más contenidos desde la pantalla de su smartphone y qué mejor forma que aprovechar la increíble pantalla que ya pudieron conocer del Honor Magic 5 Live que, pues disfrutando de la nueva temporada de The Mandalorian. Esta increíble serie en el universo de Star Wars que presenta la aventura justamente de este gran personaje a los lados de su discípulo Brobu y, pues obviamente estamos justamente ya, ya en la víspera del final de temporada de esta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!